Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigao imputados por la consulta sobre la independencia del 9N. Así el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar al presidente de la Generalitat a las 10 de la mañana del jueves 15 de octubre y dos días antes a la ex vicepresidenta del Gobierno y a la consellera de enseñanza. El tribunal también ha llamado a declarar el lunes 19 de octubre a cinco testigos que había solicitado la Fiscalía, entre ellos al responsable técnico informático que asumió la coordinación y dirección de los servicios prestados por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. La citación de más ha llegado después de que a finales de 2014 el tribunal admitiera varias querellas por el 9N, entre ellas la de la Fiscalía por supuestamente haber desobedecido al Tribunal Constitucional al organizar la consulta sobre la independencia. Les acusaba concretamente de haberse negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución al organizar este proceso participativo pese a la suspensión decretada por el TC. En su escrito la Fiscalía consideró que los ahora imputados sabían que la consulta prevista inicialmente y el proceso participativo habían sido suspendidos. También insiste en que fue una consulta planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno, que el contenido de la suspensión no dejaba margen a la duda y que pese a eso los tres querellados participaron en su fomento de manera personal y directa.